Buenas noches. Sí, totalmente puntual. Hola, Gloria. Buenas noches. Hola, Rafael. Hola, Isabel. Hola, Caro. Hola, Adriana. Patricio. Mirta Reyes. Enzo Arguello. Jackie Cuaglia. ¿Quién más está? Susana Calderó. Simena. Ana María. Silvia Keny. Marco Martín. Gisela Mera. Lorena Faría. Dice que en el interior sigue el aumento de caso. Así es. Y va a seguir aumentando. Carlos Echi. Marzo Esparza. Gabriela Longobardi. Vic Lucchetti. Tere Almada. Corchísimo. ¿Cómo estás? Vanny Lecín. Morena. Marina Curto. Miguelito Pérez. Me gustaría su opinión sobre la Ivermectina. Muchas gracias. Hasta que no estén las publicaciones sobre la Ivermectina. No puedo decir nada. No hay información científica que avale el uso. Rodrigo Cotela. ¿Cómo estás, Rodrigo? María Elena Flores. Mónica Capdevila. Gabriela Quiroga. Impecable el texto junto al PECA. Muchas gracias. Gabriela. Quedó lindo. Telma Vidal. ¿Cómo estás? Marta Peralta. Roger Russo. Abeyeli Castaño. Guille Metal. Anmat no la aprobó. Así es. A ver. La Ivermectina. La Ivermectina está aprobada como un antiparasitario. No ha sido extendido su uso hacia el coronavirus. La gente la está tomando. La verdad que la gente la está tomando. ¿Efecto? La verdad que ninguno hasta ahora. Porque si hiciera el efecto de toda la gente que la está tomando no deberíamos tener coronavirus. Porque práctica Bolivia y Perú la están tomando todo. Y acá exactamente igual. Y así toda la gente se infecta. Y no ha cambiado mucho el tema del tratamiento. Así es que la verdad es que nada que decir todavía. No hay absolutamente nada. Graciela Vázquez. Alicia Cerny. Marta Carreño. Daniela Villullas. Marta Salla. ¿Quién más está? Vilma Nora Andapo. ¿Sos nueva? Marta Toledo. Moisés Tinte. Buenas noches. Nuevo también. A ver, vamos con los nuevos. A ver, toda la gente esa que siempre mira. Haga algo. Ponga una manito. Un gestito. Si no quiere escribir algo. Para que sepamos que está ahí. Jessica. A ver. Buenísima la publicación sobre el inicio presencial de clase. Así es. Creo que está bien. Hay que, algo hay que decir. Alicia Cerny. Hola. Jessica. Hola Doc. Cecilia Rdm. Buenas noches. María José Brago. Lito Benedetto. Matías Candoli. Hernán González. Cristina Ovejero. Buenas. Dice. A ver. ¿Quién más está por ahí? ¿Quiénes son de los que entran a mirar y nunca? Acá estoy. Dice. Ahí tenemos una. Alicia. Silvia Ordoñe. Hola Doc. Ve. Silvia. Apareció otra. Matt Rav. Hola Doc. Apareció otra más. Laura Suárez. Bueno. Ya habías entrado. Gladio Ochoa. Hola. Lorena Yáñez. Sonia Torre. Empezaron a aparecer Rosalía Sandra. A ver. ¿Dónde está para verlo? En el muro está el escrito que hicimos. Pregunté por las botitas de Maduro. Bueno. No tengo información sobre las gotitas de Maduro. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Carnatv. Algo así se llama. La verdad es que no tengo información. Para nada. Habrá que esperar a ver que se empiece a aplicar. Doc. Desde mayo lo sigo. Mariela Orelo. O si te tenía de antes. Moni Bravo. Pero no sos de las que comentas mucho Mariela. Así que supongo que te dedicas a mirar nada más. Nel García. Mónica Pamigliani. Gabriel Calatayud. Plotier Neuquén. Gastón. Rodríguez. Hola Doc. Rosalía Sandra Carballo. A ver quién más está. Mario Massino. Mariana Velasque. Mario Pedro Davisco. Jelly Castaño. Mario pone la B. Así que qué onda. Buenas noches. Fede Clark. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y la colchicina. Tampoco dio muy buen resultado. ¿No? Qué calor. El jueves me toca la segunda dosis. ¿Cómo le está yendo con ella? Parece que a todos le está viendo bien. Alicia. A mí el viernes me toca. A ver. ¿Qué más? Mamá Chatay. Dice. Hola. Buenas noches. Laura Rey. Buenas noches. Yo me anoté. Soy docente. ¿Para cuándo nos vacunan Doc en la capital? A los docentes no sé. La verdad que no sé. Creo que falta mucho. Mucho todavía. Para que vacunen los docentes. Así es que. Me cambié al Instagram Mariela. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Margarita Rodríguez. ¿Cómo estás prima? Gladys Ochoa. Ben Estampa. He recuperado un montón de primos después de todo esto. Facebook. Hacía como 30 años que no los veía. Y he recuperado mucho. Así es que estoy hablando con muchos ahora. Hola Doc. Hace tiempo busco trabajo de mortalidad. En relación inmuno deprimido. ¿Hay algo? No. No he leído mucho de eso. Noe Chiantur. Hola. Buenas noches. Analia Mariel Martini. Mirta Ramirez. Miguelito Pérez. A ver. ¿Quién más está? Un drama. La falta de vacuna a nivel mundial. Es así. Yo creo que se ha complicado el tema de la producción de vacunas. Me parece que como mínimo se va a demorar un año la producción. Porque no veo. No veo cómo se puede solucionar ese tema. ¿No? Alicia dice. Digo. Ana Frank se nos estaría riendo en la cara. Sí. Ana Frank estuvo dos años escondida en la segunda guerra mundial. Y nosotros quejándonos porque los niños no van a la escuela. Y tienen. La mayoría tienen tablets, celulares. O pueden salir libremente. Están saliendo todos. ¿No? La verdad es que es así. Pero queremos verlo. Pareciera ser que hay todo un instinto natural de algunos sectores. Que quieren ver los niños torturados en las escuelas con miedo. Junto a los maestros. ¿No? Pareciera ser que son algunos sectores sobre los cuales nos vamos encarnizando. Así es que. De nada. Sonia de la Ballera. De Río Cuarto. Se me cortó. Dice Mirta. Adriana Cabral. Si te está moviendo. No se ha cortado. A ver. Olga Mayorga. Rosa Sara Vázquez. De Catamarca. Yo te sigo pero mido. Nada más. Dice Margarita. Bueno. Estaba opinando también Margarita. Así que dale. Doc. Tengo vitíligo. Estoy inmuno deprimida. Tengo que cuidarme mucho. ¿No? Todos nos tenemos que cuidar. La verdad. Es que. Este virus. Nos ha sorprendido a todos. Acá. Vos te toca el coronavirus. Y estás tirando una moneda para arriba. No hay forma de saber si te va a ir bien. O te va a ir mal. Así es. Doc. Tiene un doble. Oscar Atienza. Sí. Es mi hijo. No le peguen. Sí. Es mi hijo. Debe andar por ahí. Así es que. A ver. Le vamos a pedir que salude a mi hijo. Saluda. Junior le decimos. Para no decirle Oscar también. Porque se llama igual. Junior. Así es que. Le vamos a pedir que diga hola por ahí. No sé. Capaz que ya cortó. Porque siempre entra. Me mira. Y sale. Y nomás. Hola Doc. No escribo. Pero siempre lo escucho. Jimena González. Bueno. Escribí cada tanto. Escribí un poquito. Así te tenemos. Así yo los voy teniendo presentes. Porque yo me acuerdo de todos. Les puedo asegurar que de todos. Hola. Ahí está saludando mi hijo. Les mando un saludo para todos. Está en el Instagram. Así es que. Bueno. Parece que se quedó a mirar un ratito más. Bueno. Nada. Así es que no hay ningún troll. Nada. ¿No? El que tiene el guioncito abajo. Ese es mi hijo. A ver. Hola. Buenas noches. La Marce de Unquillo. Juana Torresi. Juliana Torresi. ¿Cómo estás? Gerardo Besopeaneto. Hola Doc. Presente. Anaí Baez. Hola Junior. Dice ahí. Si nosotros le decimos Junior. Yo no sé si le gusta que le digamos Junior. Pero quedó así. Así es que. Vieron que los sobrenombres no se eligen. Te los ponen. Y listo. Así es que. Hola Junior Atienza. Mirá. Hola al otro Atienza. Así no somos muchos. Así es que. Y Oscar. Somos dos en todo el país. Así que no les va a costar encontrarnos. Tengo que hacer bien la tarea. Para que no. Después a él no le echen la culpa. Gustavo González. ¿Cómo está? Mirta Ramírez. Mauricio Cebedo. Buenas noches. Recién leo el artículo de la escuela en pandemia. Excelente. Crack. Dice. Bueno. Estoy esperándolo al PECA. Ahí porque además le quiero. Vamos a comentarles otra noticia más. José López. El artículo. Genial. No salió el avión a buscar vacunas. ¿Viste? Está complicado el tema de las vacunas. Yo se los digo. Se va a complicar más el tema de las vacunas todavía. Muchísimo más. No van a estar ni el 10% de las dosis que el mundo de las vacunas nos han prometido. Emma Flamini. Hola Doc. Hoy lo vi en Despertate. Te le fue coro. Así. Estuvo un poco duro ahí. Pero es así. La gente no tiene que entender que esto es simple, fácil y que ya pasó. Así es que. Y las gotitas milagrosas de Maduro. Bueno, ojalá, ojalá que salga algún fármaco que sirva, ¿no? Gría Almada. Gracias por el artículo. ¿Saben por qué? A ver. Es que hay mucha fantasía. A mí me da bronca, ¿no? Porque recién lo escuchaba Fabián Doman en Intratable. Dice. ¿Pero qué? Los docentes tienen coronita que el año pasado no trabajaron y este año no van a trabajar. Digo. Pero se mataron trabajando los docentes el año pasado. Trabajaron el doble. Trabajaron sábado y domingo. Tuvieron que contestar los WhatsApp. ¿De qué me está hablando ese hombre? No entienden nada algunos sectores, la verdad. No entienden nada. Brasil compró 25 millones de dosis. A ver. La vacuna que creo que si resuelven el tema de producción, la vacuna que puede salvar un poco la situación podría ser la Sputnik. A nivel mundial, ¿no? Porque no hay otra. No hay otra. La moderna está complicada. Pfizer está muy complicada. AstraZeneca está muy demorada. Así es que me parece que esperaremos un poco. Pero la Sputnik va a ser la que va a venir a salvar todo. A ver. Lamar se dice de un quillo. Dice que el costo político los paguemos dos este. ¿Quieren? ¿Es así? A los gremios le van a hacer pagar el costo político. Hola, Juanito. ¿Cómo estás? José López. Ayer me apliqué la segunda dosis. Cero efectos adversos. Bien, José. Héctor. Hola. Gladio Ochoa. ¿Los trabajadores de salud mental son prioritarios? Sí, claro que son prioritarios. ¿Qué pasó con las vacunas, Juancito? Bueno, eso. Que está complicada la producción. No es fácil producir vacunas. Para nada es fácil producir vacunas. Fíjense, piensen ustedes que para vacunar a una persona con Sputnik. Necesitamos producir el adenovirus 26, el adenovirus 5 y las partículas virales del coronavirus. No es fácil porque son elementos biológicos y producirlo lleva tiempo. Y la segunda dosis del Sputnik es la más difícil de producir. Es la que más tiempo lleva. Si es que vamos a tener problemas, yo les puedo asegurar que vamos a tener problemas. Silvina dice. De Ana Atienza, que está en Tucumán. ¿Algo? No, que yo sepa. Hola, Mirta. ¿Cómo estás? Marta Sallas. Hola. Es la lógica del capitalismo. Se concibe a la escuela como un dispositivo social para que funcione la maquinaria laboral. Así es. Así es. El aguantadero de los niños mientras los padres trabajan. Así lo piensan. Hola, Doc. Mejor por Facebook. Que por Instagram. Ali. Bueno, hay muchísima gente en Instagram en este momento. Creo que estamos batiendo récord. Nunca tuvimos 60 personas y 50 y pico de personas conectadas. ¿Tiene alguna info de la vacuna desarrollada por la China? Sí, Rodrigo. Rodrigo Torres. Ahí está la vacuna de CanSino. Y hay otra más. Las Sinovac, creo que se llama. Son las dos que están listas para empezar a producir. Y la Argentina ahí tiene comprometido varios millones de dosis, ¿no? Así es que ahí estamos. Peca. ¿Cómo estás, Peca? Bueno, la gente está muy contenta por la nota. Parece que les gustó la carta. Así es que la han leído todo. Bueno, ya veremos, creo que el miércoles o el jueves, miércoles, jueves, lo vamos anticipando. Vamos a hacer un vivo con el Peca y vamos a analizar punto por punto los riesgos de volver a las clases de modo presencial. Para que después, cuando volvamos, no digan que no fueron advertidos, ¿sí? Vamos a analizar punto por punto todo lo que va a pasar y los riesgos de lo que van a someter a todos los cordobeses con la vuelta de la clase presencial y a la Argentina. Así es que para que después podamos decir, se los dijimos una vez más, porque hasta acá la verdad es que hemos acertado en casi todo. Así que estaremos con el Peca y nos vamos a sentar a charlar en vivo para explicarle un poco a la gente de qué se trata esta situación del regreso a la clase. A ver, Idalina Yapula. Hola, Doc. Lo estoy escuchando desde Caleta, Olivia. Santa Cruz. ¡Guau! ¡Qué lejos! ¡Qué lindo! Vos sabés que tenía este año en febrero un viaje planificado ahí para ir a dar una charla a una universidad. Y la pandemia no me dejó. Estuve a punto de ir ahí justo esa semana. Luna Azul. Buenas noches, Doc. Es una cuestión sanitaria, no pedagógica. Dice Gladio Ochoa. Hola, Doc. ¿A los trabajadores de salud mental? Bueno, ya lo contesté. A ver. Marta Salla. Alberto le dio una mano a México con la vacuna. No sé si fue una mano, ¿no? Me parece que fue una sociedad más que mano. Una sociedad con la vacuna, sobre todo la vacuna, la de AstraZeneca. Los docentes trabajaron mucho más el 2020. De Mónica, ¿sí? No tengo duda. No tengo duda. Soy autoinmune, sin medicación. Me quiero vacunar. Bueno, vas a tener que esperar un poquito, Norma. Un poquito. Hasta que se tenga más información sobre las personas que tienen enfermedad autoinmune. A ver. Ituzangó presente. Héctor Oropel. Carolina, Doc. ¿Cuándo se iniciará la segunda ola? Ya empezó. La segunda ola ya empezó. Doc. Twitter. ACL. No sé. He estado un poco más activo estos días en Twitter, ¿no? Me doy cuenta que ahí está la gente. Digo, la comunicación me parece que más masiva. Así que hemos estado un poquito más activo ahí en Twitter. No hay que mandar a los chicos. Así es. Buenas noches, César Alomar. Juan Manuel Bayón. Alomar lo afeitaría con un pelapapa. Es tremendo lo que es ese hombre. Pero es tremendo. Pero es que parece que vive en un cubo de hielo. Congelado desde hace 25.000 años. No puede pensar así. Franco Guzmán. No lo doy. Son Franco Guzmán. Río de Tercero. Esposo de una enfermera. Gracias a la gente de la salud por todo. Bueno, gracias a tu esposa que es enfermera. Indignada con los sobrantes de dos y los privilegiados. Viste, Sofie. Yo lo denuncié. Yo lo denuncié. Dice, eso sí, más activo en Twitter. Pida que lo sigan. Sí, síganme en Twitter. Síganme en Twitter. Porque hay veces que no puedo publicar la misma información. Las tres redes sociales son diferentes, distintas. Y la realidad es que no me da para publicar en las tres lo mismo. Así que lo vamos a ir variando. Bueno, a ver. Para los docentes. ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles serían de riesgo? Bueno, los que tienen hipertensión, obesidad. La oposición es terrible. No tienen corazón. Peca. No solo no tienen corazón. No tienen cerebro. Las cosas que dicen. La verdad. La verdad que han dejado mucho que decían los opositores. ¿No? Lo único es oponerse por oponerse. Porque para lo que los corren, ellos están del lado de enfrente. Si haces cuarentena, están en contra de la cuarentena. Y si no están en cuarentena, están en contra de hacer cuarentena. Entonces no los entendés nunca. ¿No? ¿A cuál nota se refieren? Hay una nota que está publicada en los muros nuestros, Gloria. Enrique Venega. Hola, ¿cómo estás, Enrique? Tanto tiempo. Está en Mendoza. Rosario Abdala. Hola, Peca. Dice. Eugelope. ¿Van a ser obligatorias las clases? Fijate cómo empieza a cambiar la historia. Eugelope. Oye, escuché alguno que dicen que serían optativas. Así que estuve viendo ahí el precio del vino, el Routini que hemos apostado. Yo te dije un tempranillo, pero veo que vale 200 pesos. El Routini vale algo de 1.800. Así es que como nunca lo he probado, fíjense lo que es ser pobre. Estaría bueno ahí. Así es que anda preparándote para pagar la apuesta. Porque las clases están difíciles que empiecen. Alicia Echeverry. Buena. Simena. Tengo la carta pendiente. No la pude leer. Bueno. A ver. ¿Quién más? Gracias infinita a los dos. Bueno. ¿Cómo ve DOC el segundo pico acá en la Argentina? Bueno, yo creo que no es un pico. En realidad es el mismo pico inicial en todo el mundo, en la primera ola, que sube y baja a medida que se van haciendo distintos tipos de intervenciones. A medida que la gente se moviliza más, se moviliza menos, aumentan y desciende la cantidad de casos. Esa es la onda que vamos viendo. Es así. Tuvimos gran movilidad para la fiesta. Tuvimos un aumento en la cantidad de casos. Se fue un poquito la movilidad, empiezan a descender. Cuando vuelvan las clases vamos a tener una súper movilidad. Así es que seguirán aumentando. En las zonas de turismo, Carlos Paz, Capilla del Monte, por ejemplo, ya aumentaron la cantidad de casos. No tenían tantos casos, ya empezaron a aumentar. ¿Por qué? Muy simple. Porque hay mucha gente circulando. Así es que... Nada. A ver. Voy a leer algunas noticias. Bueno. En todas las zonas turísticas, ahí estoy viendo un mensaje. Hay aumento en la cantidad de casos. Buena idea la del vivo de los dos. Sí, ya les vamos a explicar cuándo va a ser. Si va a ser el miércoles o jueves. La nota está en el muro de Atienza, del doctor Atienza. Así es, así es. Gría Almada. Doc, ¿dónde consigo los barbijos KN95? En cualquier farmacia. No hay ningún tipo de problema en conseguirlo a esos barbijos. Mary. Hola, Mary. ¿Cómo estás? Bueno. Hola. Ahí está mi mamá. También se conectó. Hoy está toda la familia. Están los primos. Están todos. Por eso es que somos muchos, ¿no? Soy de familia grande. Así es que está mi mamá. Lo que me ha llamado la atención es que he entrado en Instagram. Y ella no sabía usar Instagram. Así que veo que ahora también usa Instagram. Se lo dejé instalado ahí. Así es que la veo ahí a la mamá que está ahí. Gloria Busto. Gracias por la respuesta, dice. A ver, Mary Díaz. Como docente comprometida me parece una medida temeraria la vuelta a clase sin medio ni condición. Así te van a hacer llevar alcohol en gel, te van a hacer llevar las tizas y los fibrones que eso ya los tenías que llevar de antes. Pero además te van a hacer limpiar el aula antes y después de que salgan los chicos. Ya les vamos a explicar lo que dice la Sociedad Argentina de Pediatría el miércoles y jueves. Es larguísimo lo que dice, ¿no? Y es peligrosísimo. Así que lo vamos a estar analizando. A ver, ¿cuál es la función del COE? Rosil. Ni una. Se perdió el COE. No existe más. Chao COE. Hace más o menos seis meses que se desdibujó. Nota más. A ver. Rosy Juárez. Comandan doc a Tienzi Peca Soriano. Un saludo. Gracias por siempre. Los gremios docentes deberían repudiar lo dicho de Doman. Es un personaje muy dañino. Hola, doctor querido Max Rodríguez. Pero habla con esa inocencia que uno no sabe si es ignorancia o inocencia dañina. Porque por ahí se hace el inocente y es dañino o por ahí es ignorante. Si es ignorante, no hay ningún problema. No tiene mucha solución si no quiere leer. Pero hay veces que quieren ser dañinos nomás. Alicia, la pregunta del millón. A ver, ¿cuál es la pregunta del millón? Corchísimo. Dos personas encargadas de la limpieza en un doble turno. Paula Nicolás. No, Paula. Te van a hacer limpiar a vos, dice la Sociedad Argentina de Pediatría. Dicen que los docentes tienen que limpiar antes y después de que ingresen y que salgan los alumnos del aula. Así es que andá buscando un paño, una rejilla, un rociador, lavandina y llévalo porque vas a tener que limpiar. ¿Los docentes de riesgo pueden sacar licencia? Sí. Saludos a su mamí, doc. Bueno, le damos un saludo. Ella mira siempre. No se lo pierde nunca. Está ahí mirando siempre. A ver, doc. Sacó cuenta que no me dan los días para el inicio pretendido de clase. Digo la vacunación y el tipo es que no van a no van a ni a vacunar porque no alcanza la vacuna. No hay vacuna. Lo vengo diciendo hace una semana. No hay vacuna. No van a vacunar ni a los docentes ni a los demás de 65 años porque está difícil el tema. Dicen que estarían viniendo de a 600 mil por semana. La verdad que vienen bajando de cantidad desde hace tiempo. Empezamos con 25 millones. Después pasamos a 10 millones. Después pasamos a 5 millones. Ahora van por 600 mil dosis por semana. Y la verdad que está complicado eso. Me parece que se va a complicar un poquito más porque es difícil. Así es que la veo complicada la situación. Esa es muy complicada. Después de la dupla, Artime Sosa, Batman y Romy se viene a Tienza Soriano. Carolina, por favor, Carolina. Doc, tengo un vecino que está muy mal con COVID. El hijo le hizo respiración boca a boca y no se contagió. Es asombroso, Amelia. Mira, ve. ¿Te pagan doble por limpiar un aula, Rosalía? No creo. Te van a pegar el doble de la provincia. Vergonzoso todo lo que le exigen a los docentes. Pero además, les comento, por ejemplo, dentro de las cosas que tiene el documento ese de la SAP, dice que los niños tienen que ir sin mochilas. Así que, miren, las vamos a describir todas. El miércoles, jueves, las vamos a describir todas para que se den una idea. Aparte de la demanda mundial, se acrecientan más. Es así, bueno, Italia le inició una demanda hoy a Pfizer porque no está cumpliendo con la producción. No va a poder cumplir con la producción. No van a poder cumplir. Lamentándolo mucho, van a tener que abrir, descentralizar el tema de la producción de vacunas. Los estados van a tener que tomar el control sobre esos laboratorios y garantizar la producción porque algo huele a mal ahí, ¿no? Dicen que le quieren bajar el sueldo a los docentes. Ojalá sea fake. Euge. Nah, eso no se toca. En alta gracia todos tienen. No sé qué. Llegué tarde, dice Claudia Karpov. Hola, Doc. La alta de COVID. Me dijeron que es a los 10 días. ¿Hay forma de que siga contagiando después? ¿Puedo asegurarme con un hisopado? Claro, que podés seguir contagiando hasta los 15 días sin ningún problema. Y aún después de eso. Por eso es importante cuando uno, antes de darte la alta, que te hagan un hisopado y que sea negativo. Es así. A ver. ¿Quién más está por ahí? Vamos a leer algunos mensajitos que se me hayan pasado. A ver. Recién había pasado un montón. Chau, cohecha, chau, protocolo. Es así. Mis chicos no van a ir al colegio. A los míos tampoco. Bravo por su mamá. No sé qué hizo mi mamá. Hola. Doc querido, Max. Bueno, gracias. A ver. Melania Jazmín. Muchas gracias. No sé. Marisa Carena. Buenas noches. Llegué tarde. Lucía Garafo. La Unión Europea demandó a Pfizer. Por incumplimiento de la vacuna. Sí. No hay vacuna. A la Argentina le prometió 3 millones y medio de dos en diciembre. Y yo creía que era una de las que iba a cumplir. Y no estuvo después. Mario Pedro Davico. Con los municipales lo hicieron. ¿Qué será? Le bajaron el sueldo. Oscar Ortiz. Buenas, doctor. Dice. En otoño va a ser un desastre. La cantidad de contagios. No, ahora. En febrero va a ser. En febrero van a levantar la compuerta. ¿Qué va a pasar en febrero? Digamos. La cantidad de casos que estamos teniendo ahora es dibujada por donde la miren. Están queriendo salvar un poco la temporada turística. Pero en febrero la van a tener que. Ya no la van a poder salvar más. Así que van a empezar a mostrar un poquito los datos más reales. A ver. Hay litigios. Pfizer se queja de que en Nápoles sacaban la sexta. 6 dosis de 5 frasquitos. Con jeringa especial. Sí. Hay un litigio ahí con la sexta dosis. Dicen que ahora el frasquito puede servir para 6 dosis. Mis nietas no van. Tarde, pero aquí estoy. Buenas noches, doctor Nina. Bueno, mucha gente hoy conectada. Muchísima gente. Y se sigue conectando cada vez más gente. Fin de febrero explotan las terapias. Antes va a ser. Antes. Ya estamos a mil camas que volvamos a tener problemas serios con terapia intensiva. Mil camas se llenan en muy poquitos días. Hoy bajó un poco la ocupación de cama en terapia intensiva. Un punto bajó. Pero había subido casi 5 puntos en los últimos 7 días. 300.000 vacunados ya en nuestro país. Y deberíamos llevar 5 millones. Muy poco. 300.000. Nada. Walter Ruleman Pérez. A ver qué dice. Ojo. No subestimen a los ignorantes. Disolvieron el COES. El éxito de los políticos. Los que no eran esenciales. Igual Pfizer no iba a cumplir por la capacidad productiva y por la especulación. Anaí. Es así. Pero. A ver. Están ahí. Ahí. De. Que les tomen el control de las fábricas. ¿No? Porque los países están en una desesperación tremenda. En cualquier momento intervienen esas. Esas empresas. Estados Unidos no va a dar vuelta con ese tema. Y en Europa me parece que tampoco. Doctor. ¿La vacuna china se puede aplicar a los autoinmunes? No. Esa no. Esa no. A ver. ¿Quién más está? Tarde. Pero acá estamos. Dice Andrés. Este en Martos. Bueno. ¿Quién más anda por ahí? A ver. Escriban. Escriban. Y vamos sacando. Bueno. Espero que les haya gustado. Publiqué el. Hice un hilo. Un hilo ahí en. En Twitter. Sobre el tema de los barbijos. ¿No? Y creo que quedó claro. Hay que mejorar un poco la calidad de los barbijos. Ya Alemania y Austria. Para circular en la calle. Y para caminar. Exige barbijos. Como mínimo el quirúrgico. O los N95. Como mínimo. Y creo que en el resto del mundo. En breve va a ser exactamente igual. Hay que mejorar la calidad de los barbijos. ¿No? Así es que. Hoy vi a la doctora Pio Bano. Dice. Pio Bano. Que a una de las panelistas. Le dijo que creo que no quisieron escuchar. Dice. Le dijo. Si ustedes saben más. No me llamen más. La llaman porque un poco. Así. Digamos. Contesta bastante. En tono bastante alzado. La doctora Pio Bano. Así es que. Por eso es que. Que la llaman. A ver. Es una genia. Recombativa. Sí. Por eso es que la llaman. A ver. ¿Qué más? Dice. ¿Es cierto que Rusia solicitó. Que el vuelo se pospusiera. La salida de vuelo. Que no dan abasto. Sí. No dan. No solo que no dan abasto. No tienen vacuna. No hay vacuna. Tienen un problema con la producción de la segunda dosis los rusos. Y además han tenido marchas y manifestaciones. La gente está cansada en Rusia. Además no quieren que las vacunas salgan del país. Van a tener problemas. Hay un serio problema ahí. A ver. ¿Quién más está? Dice. Acá los barbijos son artesanales. Hasta con lentejuela. Bueno. Tienen que cubrir la nariz. El gran problema de los barbijos comunes. Es que se caen por debajo de la nariz. Y la nariz va afuera. Y eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Me encanta la doctora Pio Vano. Sin pelo en la lengua. Así es. Bueno. La tuvimos acá en. Por allá por noviembre. ¿No? Fue que estuvimos charlando con ella. Ojalá Argentina pueda hacer sus propias vacunas. Hay una vacuna por ahí que está en fase 1. Así que capaz que para fin del año. En principio del año que viene la tengamos. Los NK son descartables. O se pueden reutilizar. ¿Se pueden rociar con alcohol? No. No se rocian con alcohol. Los barbijos no se rocian con alcohol. Los pueden utilizar varios días. Dependiendo del tipo de barbijos. Los pueden utilizar muchísimo tiempo. Porque la mayoría de ustedes no los usa. Con fin de atender gente. Los usa para trámites comunes. Nada más. Y los pueden usar mucho tiempo. A ver. Dice. Hola Doc. Gabriel Rigueto. Como parte del protocolo. Respecto a los estudios posteriores. Que deben haber. Que deben haber tenido. De aquellos que deben haber tenido COVID. ¿Cuáles serían? Los que sí o sí. Una persona debe hacerse. El cardiológico 1. Sí. Chequeo cardiológico. Chequeo renal. Y chequeo respiratorio. Pulmones. Cardiológico. Por lo menos. Yo les recomendaría hacer un ecocardiograma. Y electrocardiograma de una. Eso. Eso. Sí o sí. Posiblemente alguna ergometría. También. Hay que hacer un estudio completo. Cardiológico. Muy completo. Y a nivel respiratorio. También. Yo avanzaría. Con una buena tomografía. Porque si no. Pueden quedar secuelas. ¿No? Hay que dejar pasar un buen tiempo. Por lo menos 30 días. Para ver. Que no haya ninguna neumonía. Ahí activa en el momento. Y nos confunda. A ver. ¿Qué más? ¿Por qué no alcohol? Porque los permeabilizas. Y a partir de ahí no sirve más el barbijo. No hay que rociarlo con alcohol. En el SIDI no figura la hipertensión como patología. No. No figura. No sé por qué. Pasa que es tan frecuente la hipertensión arterial. No sé por qué lo habrán sacado. En la farmacia de Córdoba no hay barbijos con ICET. La semana que viene reponen. Lidia. Bueno. Lo hicimos agotar. Dicen que. Me dicen. Varias farmacias. Me han dicho que han ido a preguntar por barbijos todos. Así que supongo que hemos tenido algún tipo de. De influencia en eso. Pero. Nada. Hay que protegerse. Lo único que tenemos por ahora. Es el barbijo. Un buen barbijo. Yo siempre les digo. Con el celestito sobra. Vale 50 pesos. Y lo pueden usar mucho tiempo. Ustedes. No hay problema. Porque es para salir a hacer las compras diarias. Hacer trámite. No están atendiendo pacientes. Así que en ese sentido. No hay problema. Excelente el artículo sobre los barbijos. Gracias Doc. Norma. Hola. ¿Qué sabe el remedio venezolano? Nada. No sé nada. Vamos a tratar de buscar info. Para poder tenerla. ¿A qué se refiere específicamente. Cuando dicen que una provincia. Está en riesgo sanitario. Hoy escuché que San Luis. Catamarca y Misiones. Estaban en esa situación. Bueno. Son tres provincias. Que venían muy bien. Muy bien. Y que las están bombardeando políticamente. Para que estén muy mal. Formosa es una de ellas. Formosa. Lo que están haciendo con Formosa es vergonzoso. Me hablan de autoritarismo. Me hablan de tiranía. Allí cuando Formosa tiene siete fallecidos en un año en la pandemia. Es el lugar del mundo más seguro para el coronavirus. Más seguro que China. Que tiene controlado el virus. Formosa es un ejemplo mundial. De todo el mundo. El único lugar donde uno está protegido del coronavirus. Es en Formosa. Y no les sirve eso. Catamarca igual. Catamarca muy poco. Muy poco. Muy poco. Caso. Y San Luis. Empiezan un poco a sufrir el embate. De la oposición. La verdad es que. Pero Formosa. Impecable como han trabajado la pandemia. A ver. Muchos se hacen los sordos. Pero lo que se dice acá. Resuena en Córdoba. Y el país. Anaí. Te puedo asegurar que es así. Que todo lo que se dice. Acá. Resuena en muchos lugares. ¿Por qué? Porque. Estudiamos. Nos formamos. Y hacemos el análisis. Para poder dar la información. Ese escrito. Que hemos hecho con el PECAS. Por ejemplo. Para sacarlo. Estamos desde el jueves. Escribiéndolo. Analizándolo. Leyendo. Informándonos. Desde el jueves. ¿Qué se hizo en Formosa? Bueno. En Formosa. Se cerró la provincia. Se aplicaron bien los protocolos. Se aisló la gente enferma. Como corresponde. De hecho. En este momento. Digamos. La gente que se está quejando. La que está aislada. Que no quiere estar aislada. El tema es que se la liberás de allí. Va a infectar a demás personas. Y es que bueno. Qué sé yo. Por eso es que se dice que están. Que están en riesgo. A ver. Buenas noches Doc. Sara Débora Román. Nacho Melia. La vacuna china. Dice. Demostró. Muy buenos resultados también. Sí. Excelente. Excelente. Miren. Para el mes de agosto. Septiembre. Vamos a tener por lo menos. 10 vacunas más. Y eso es muy bueno. Así es que. Habrá que esperar un poquito. Un poquito. De esa fecha. A ver. Paula Nicolás. Pero se habla de maltrato. Soluciona el tema del maltrato. Digo. Lo que no puede ocurrir. Es que porque justifiquemos. O porque no nos gusta el maltrato. Tengamos que justificar. Liberar. Todo lo que es pandemia. Si han manejado bien el tema de pandemia. Esa provincia está en fase 1. No en este momento. Es decir. Dice. Perdón doctor. No comparto su posición conformosa. Han mentido. En la triple frontera. No sé. En qué habrán mentido. Digo. En fallecido. En manejo de pandemia. Tiene 7 fallecidos. Eso es una realidad. Y en cantidad de casos. Tiene cantidad ínfima. No tiene absolutamente nada. Lo demás. Todo lo demás político. Será discutible. Lo podremos discutir. La verdad. Es que el resultado. En cuanto a pandemia. Es la provincia. Que mejor. Ha manejado la situación. A nivel. A nivel mundial. No hay otro caso similar. Así que. A menos que estén enterrando. Los muertos. No sé. No sé dónde. Cosa que no está ocurriendo. Y sobre autoritarismo. El autoritarismo. De la policía. Está en todos lados. Díganme. ¿Qué provincia no tiene policía autoritario? Si es así. Para eso lo forman. Lo forman de ese modo. Anuncia. Anuncia. Si es el miércoles o jueves. Ningún docente debería dejar de escuchar esto. Peca. Bueno. Después lo charlemos. Y nos ponemos de acuerdo. Si el miércoles o jueves. Ya lo vamos a pasar. Vamos a armar un flyer ahí. Para que lo puedan difundir. A ver. ¿Qué más? Hola doc. La hipertensión. ¿No es un factor de llego? Sí. Es un factor de llego. Pero no figura en el listado de enfermedades. Doc. Si vamos al hospital para hacernos ver. ¿Qué tapabocas nos ponemos? Un quirúrgico. El celestito y blanco. Es el que tienen que ponerse. En Córdoba capital. ¿En qué fase estamos? Rosalía. En fase. Sálvese quien pueda. Lo dijimos hace tiempo. Si se respalda lo que se hace en Formosa. Y es tan bueno. ¿Por qué no lo replica a nivel nacional? Porque no quieren Fran. No lo quieren replicar. Pero bueno. Se debería replicar. En lo que se hace en Formosa. En Catamarca. En San Luis. Son provincias. Misiones. Misiones tampoco tienen muchos fallecidos. Muy poco. Digo. ¿Por qué no copiamos esas cuatro. Provincia? Es así de simple. En Formosa no hay triple frontera. Solo limita con Paraguay. Juan José. Tenés razón. Juan José. Es así. A ver. Formosa. Bueno. Aplauso. Hasta los curas se metieron con Formosa. Todo. Todo. Porque hay que bajarle ese récord que tiene de siete fallecidos. Hay que destruírselo a Infram. No hay otra. Y se lo van a terminar destruyendo. Porque le van a meter gente y contagio por todo el lado. Así es que se terminó la tranquilidad para los formoseños. La pregunta sería. ¿En qué fase deberíamos estar, EUG? Y por lo menos deberíamos estar en fase 2 por 15 días. Y después levantarla. Con eso baja un poco la cantidad de casos. Doctor, no veo ningún control en ruta como antes. Entonces se transmite virus de todos lados. Así lo dije yo. Yo salí de la provincia. Volví a entrar. Y no veo un solo policía. Ningún solo control en la ruta. Nada. Absolutamente nada. Peca Soriano. Dice. Fase 7. Eso es lo que estamos acá en Córdoba. Fase 7. Fase 8. Fase 22 más o menos. Dice Adriana. Sí, porfa. Avisar a los docentes. Ya vamos a hacer un buen flyer para hablar con todos los docentes. El miércoles o jueves, Peca. Veamos qué día podemos. Catuba. Fase catastrófica con nuestro Bolsonaro gobernador. Bueno, a ver. Se mueren todos, joda, dice. Recién ingreso. ¿Qué pasó con los docentes? Paula Vallejo. Nada. Bueno, era el largo. Tengo que leer y repetir todo lo que dije. Nada. Habría que ver. No estoy ahí, pero pasó en Ushuaia. Donde un turista firmó a la policía que lo llevaba al hotel para hacer cuarentena. Para denunciarlo. Bueno, es así. Yo no sé. Es difícil todo esto, ¿no? Creanme que todo esto es difícil. Doctor, el sistema de salud está muy mal. No hay otras enfermedades. Solo COVID. Y no es así. Al contrario. La demás enfermedad se complica por falta de atención. Amelia. En Córdoba lo tenemos en fase si tenemos lo fácil. Sí, Lito. Gracias por pensar en los docentes. Sonia. Tengo toda mi familia docente, maestra. En toda mi familia. Así que entiendo perfectamente lo que es eso. Yo sé lo que es estar... Que estén en la familia corrigiendo o planificando hasta las 2 o 3 de la mañana. Eso no lo ven los que no tienen familiares docentes. Así es que estaremos ahí dando apoyo a todo lo que se pueda. Sonia de la Ballera. Bueno, aplaude. Yo creo que hay que ser muy... Tener muy poco alma para poder decir que los docentes no trabajaron el año pasado. Porque la verdad es que trabajaron, se mataron. Las personas con enfermedad autoinmune, ¿qué vacunas se pueden colocar? Todavía no hay mucha información sobre eso. Yo esperaría un poquito para los autoinmunes. De todos modos van a tener que esperar. Digo, no tienen otra. Pero hay que esperar un poquito que se clarifique un poco esa situación. En principio, cualquier vacuna te podrías poner. La Sputnik sería una de las indicadas. Pero hay que esperar un poquito más. Pero hay docente que dice que no quieren la vacunación, Nina. Bueno, que corran el riesgo con el virus. Mariela, Isla Augusto, ¿podría contactar a Montserrat para que convoque a los docentes a escuchar todo lo que comenta sobre la vuelta a clase? Pero lo escuché a Montserrat hoy y me pareció o está de acuerdo con el regreso a clase. Me quedó algo confuso el tema. Si hacen esa charla, dice, se tendría que comunicar con Cecilia Panceta. No sé quién es. Mi marido tiene la segunda dosis. ¿Puede contagiar? ¿Vane? Con la segunda... Sí, porque se pueden volver a infectar. Digo, ya está demostrado que se pueden volver a infectar. Así que pueden volver a contagiar. Hay que mantener todas las medidas de seguridad hasta que pase la pandemia. Es así. Es así. Sí, Doc, Montserrat nos quiere mandar al aula. Bueno, yo escuché eso hoy. Lo voy a confirmar, lo voy a buscar. No creo que los quiera mandar al aula, pero no vi que se haya opuesto así fervientemente. De todos modos, faltan todavía 30 días para que empiecen las clases. A medida que empiece la presión de parte de los docentes, se va a empezar a complicar la situación. Es así. Hola, Doc. Alicia. ¿Cuáles son las enfermedades dentro de las autoinmunes que todavía no se pueden vacunar? La mayoría sí. Tienen que ser enfermedades autoinmunes muy, muy complejas. Que tiene artritis reumatoideal, que tiene un lupu. No hay problema que se vacune. En el resto, bueno, sí. Habría que esperar. No se me ocurre ninguna en este momento. Antes de terminar, seguro que si me ocurre alguna, se los digo. Cecilia. Es del gremio docente que se hizo el Zoom con la doctora Glenda Gense. Silvina. Sí. Ahora sí. Me acuerdo. Montserrat. ¿Sólo tuvo cinco días en...? No. Rosalía. Gloria Busto. A ver. Yo le aviso a Cecilia para que escuche la charla suya. A ver. Los docentes que no quieran vacunarse, que vayan a la casa de Montserrat, dice el PECA. No, no va a ser tan malo con él, porque hay que ver qué es lo que dijo. Llegado el caso, van a tener que defender los docentes. Esa es la función del gremio. Así es que... A ver. Leo un par de mensajes más y se termina esto, ¿no? En cinco minutitos se está terminando. Claudia de la Costa dice... La escuela debe ser un lugar para formar en solidaridad. Y con el COVID se desvirtúa lo esencial. Es así. Está totalmente claro eso, ¿no? Totalmente claro. Qué bien su postura. Ojalá los docentes lo escuchen y se informen. A ver. Perdón. Y se informen. Soy docente jubilada, pero pienso en quienes están en actividad. La virtualidad, aunque desorganicen el seno familiar, es lo más seguro para evitar contagios. Eso y mantener la medida de bioseguridad. Etel. Es así. Esclerosis múltiple. Bueno, esa sería una de las que tendríamos que ver. Mariel, por ejemplo. El gremio no defiende al docente. Sí, van a tener que salir a defenderlo. Y si no, saldremos con el peca. Los dos a intentar hacer algo. Es así. Nada. Pico Moyano. ¿Cómo está, Pico? Bueno, mucha gente hoy, ¿no? Casi 300 personas entre las redes. Bueno, gente. Voy cortando. Nos vamos despidiendo. No se cansen. Esto da para mucho. Es bastante largo. No sé si mañana esté en el vivo. Creo que no voy a estar en el vivo porque vamos a hacer una reunión ahí con algunos. Con quienes van a... Me van a dar una mano un poco en la organización de toda esta situación. Así para armar un poco una estructura que nos ayude a trabajar más coordinado. Y poder difundir un poco más información. Así que mañana lo más probable que no estemos. El miércoles ya sí. Y les vamos a estar avisando sobre el vivo que vamos a hacer con el peca. Bueno, gente. Nos estamos viendo. Que anden bien. A cuidarse, ¿no?